Hola Faraduleros y Faraduleras Cubistán, muy buenos días, bienvenidos al mundo del entretenimiento y bueno, el día de hoy hablaremos de muchas cosas, pero resulta que Rocío Sánchez Azuara pues bueno, a través de las redes sociales subió la imagen que estamos viendo donde recuerda por supuesto a su hija que murió hace cuatro meses en este mensaje que Rocío escribió, por supuesto, podemos ver el mensaje de una madre muy adolorida una madre que está sufriendo la pérdida de un hijo, que dicen por ahí que nunca se supera, ¿no? mucha gente asegura eso, ahí están las imágenes, un abrazo fuerte Rocío la que va a regresar a la televisión y ya no como Teresa Mendoza es Kay del Castillo y es que Kay del Castillo anunció su regreso a la televisión con una serie que se llama Armas de Mujer la cual va a transmitir Telemundo y donde ella va a ser la productora y la protagonista textualmente dijo Agarrón entre periodistas Alex Caffey escribió en su periódico Heraldo, bueno en su columna más bien del periódico Heraldo escribió que Flor Rubio había hecho que corrieran, o eso lo dio a entender que corrieran a Carlos Quirarte que en este momento no aparece a cuadro en la pantalla de Venga la Alegría pero según se entiende sigue formando parte del programa solamente en cuestión creativa pero ya no aparece a cuadro y todo mundo se ha preguntado qué pasó se acuerdan que pasamos unas imágenes de él donde él decía pues que pronto va a dar una explicación pero bueno, el no haber dado una explicación ha generado todo tipo de rumores y ha generado todo tipo de comentarios entonces Alex en su columna escribe contra Flor y Flor le contestó en su programa de radio diciendo que no está de acuerdo en esos adjetivos que no está de acuerdo en lo que dijo porque además está basado en mentiras fue lo que dijo Flor por supuesto defendiendo su punto de vista ya que hablamos de Flor Rubio también me estuvieron ustedes escribiendo muchísimo sobre los comentarios que ella externó en su programa de radio sobre este tema de Alberto Ciurana, etc. que ya saben, se volvió tendencia se volvió una nota en muchos lugares donde él cuestionaba la credibilidad de René Franco, de Gil Barrera y de un servidor y bueno, respecto a lo que dicen y lo que me etiquetan y me quieren que responda respecto a lo de Flor yo pues entiendo los intereses de cada quien entiendo que por supuesto tenía que ser lo más neutral posible no esperaba tampoco que se pusiera a nuestro lado porque al final del día cada quien puede tener la opinión que quiera y creo que es totalmente respetable entonces entiendo ese punto no tengo nada en contra de Flor para quienes preguntaban yo no tengo nada en contra de Flor con Flor siempre me he llevado bien así que pues simplemente es su opinión yo tengo la mía yo sé por qué realmente pasó lo que pasó con Alberto Ciurana y ustedes también así que aclarado el tema y Mauricio Barcelata se va a Televisa de nueva cuenta bueno los rumores nuevamente están rodeando a este conductor que salió de imagen televisión y que dejó el programa de Sale el Sol se acuerdan ustedes que él se fue a hacer un casting a Televisa para un programa de Univision eso no le gustó a los ejecutivos de imagen y decidieron pues ya no renovarle el contrato el contrato se acababa en diciembre y así se fue se fue de la pantalla de Sale el Sol él dice que va a regresar a imagen que se lleva muy bien con los ejecutivos que no es cierto que haya un problema pero ahora a través de la columna del buen Kaffi pues podemos darnos cuenta que no que Mauricio Barcelata podría regresar a Televisa en donde inició su carrera hay que destacar eso Mauricio inició en Televisa y al parecer Magda Rodríguez está haciendo todo lo posible para que él vuelva por supuesto a la televisora donde inició y pues bueno es un buen conductor creo que puede tener un buen espacio en donde él quiera y lo sorprendente es por supuesto el motivo de su salida de imagen que ya la comentamos hasta aquí la información breve del espectáculo como siempre muchas gracias por estar conmigo te envío un fuerte abrazo te deseo excelente fin de semana y nos vemos mañana para seguir platicando del entretenimiento hasta mañana gracias pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros videos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des click y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube hasta la próxima